¡El grito de Paraguay! Llega él con todos sus éxitos clásicos, Cachaca Polca, para hacerte bailar, y lo recibimos en este escenario al señor David Alejandro. Sí. Y el sapucay de los paraguayos. ¡Qué lindo mi Paraguay! ¡Qué lindo mi Paraguay! ¡El gato de Paraguay! ¡Qué lindo mi Paraguay! ¡Eh! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba las mujeres solteras, a ver! Esto es para ustedes, chicas. ¡Ven tú, Ponague! ¡Aremáñon, gato! ¡Ven, hay un papá que se ama! ¡Con ambas, en depuradas! ¡Ven, voy, a mi bará! ¡Han, plecato, teñáñá! ¡Ven, joreñé, muy grata! ¡Canto el tengo de gustada! ¡Elluminare ya! ¡Os hay góne y me regalorán! ¡Solteros y solteras, cantemos todos juntos! ¡Cerritas y olimperos! ¡Ay, con te ven, tereje! ¡Ven, voy, a mi vida! ¡Ven, tereje, con querida! ¡Ven, pensame, ay, pota, y te! ¡Ven, que no hay que hacer esa idea! ¡Ay, pota, resuelve, va! ¡Ellú, taros, en ti, ve! ¡Ellú, taros, en ti, ve! Arriba mi gente, Paraguay! 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 San Pedro del Paraná presente, saludos! Paraguay! 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 Amarte tanto me desvira y todas las noches luna llena Mi cuerpo no te deja de buscar Nuestras almas no se quieren separar Dame la llave de tu corazón, dame un camino, dame una razón Dame la fuerza para conquistar tu amor Dame la llave de tu corazón, una mirada que me dé valor Dame un suspiro que le dé coraje, la es la pasión Se viene otro, otro nuevo ¿Dónde están las mujeres que nunca se van a casar? ¡Arriba! ¡Chulina! Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Y cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime que hubieras hecho tú Tú sabes que te amé todo a nadie Y no te importan nada Siempre viste todo a tu alrededor Y me lo sabí A ti nunca te he importado mi amor Ahora no me preguntes No, no ¿Qué te creíste tú que eras la única? Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y nuevamente David Alejandro Como siempre Me voy pero me llevo todo lo que te aprecié Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas de la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un menor de corazón Que se encuentre en estos tiempos De peligro de extinción De esos quedan Serenatán Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes que quieras En el catorce de febrero En el catorce de febrero En el catorce de febrero Te perdiste De lo que no contaras De ningún otro lugar Quiero ver las palmas arriba A ver Palmas arriba Palmas arriba A ver Cerristas Olimperos Hichas de River y de Boca Esta canción para ustedes De mil amores De mil amores Yo me voy Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe Ni que me estorbe Ni que me ruegue En mi lugar Ha sido mi filoso Para Que nos quede Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia Tu placer Que la disfrute A mi me encanta Con placer Y más cuando es A un amore Que su belleza Y corazón No se discute Cantemos todo Dice Se aleja el sol Para dejar brillar La luna Luego la luna Para que Luzgan las flores Si vas a ser Si vas a ser feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores San Pedro del Paraná Saludos Yo en esta vida Siempre he sido agradecido Y te agradezco Y te agradezco Lo que hemos compartido Hoy tengo que corresponder Sacrificando nuestro ayer Te doy Te doy mi adiós Te doy mi adiós Te doy mi adiós Te doy mi adiós Alex Adelante Queremos presentar Una linda canción Una nueva canción Cantante de Agrupación Millennium De acá de Buenos Aires Es una linda canción Para dedicar A todas esas mujeres Alex ¿Ok? Muy buenas noches Qué placer estar Compartiendo con ustedes Muchas gracias David Alejandro Por la oportunidad Bueno Vamos a hacer una canción Sé que esta canción La conocen todos Así que me ayudan a cantar Y dice Más o menos así Cuando me mires Con esas sonrías Esa de niña Atravesa Entra de vida Y el grito A las mujeres Y con mucho amor Agrupación Millennium David Alejandro Y su grupo Con su muerto Para vos Chiquita Cuando me mires Con esa sonrisa No, no Méscara de niña Atravesa Y mujer atrevida Cuando se sumen Tus ojos Estén Y extraño Mientras que con esa sonrisa Te muerdes los labios Niña y mujer Déjate querer Mujer Cuando me besas Y después te alejas No, no Me haces levantar el sueño Y después te frenas Oh, no, no Cuando suspires De ti Tan justo Tan justo Loco Mi oído No se sentirte Vivirte Jugar Conmigo Y niña Y mujer Déjate querer Mujer Tu sonrisa Me tiene en tus pies Tu mirada De niña Y mujer ¿Qué puedo hacer? Para poder Detener En tus brazos Al amanecer Enredado Con toda tu piel Y no te escape Mezcla de niña Y mujer Arriba 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 Su Cuando me besas Y después te alejas Oh, no Me haces levantar el sueño Y después te frenas Oh, no, no Cuando suspires Ajustir Con tu oído No se sentirte Divierte Jugar Conmigo Mi Niña Y mujer Déjate Querer Mujer Tu sonrisa Me tiene en tus pies Tu mirada De niña Y mujer Que puedo hacer Para poder Detener En tus brazos Al amanecer Enredado Con toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña Y mujer En tu oído En tu oído Aplausos Muchísimas gracias Muchas gracias Tenemos un video Tenemos un video Tenemos un video Juan Carlos Grábame esto Porque hay potantes No me está Allá por la JPA Oí mamá Esta linda canción Yo sé que lo conocen Y vamos a cantar Ella Pónala Ella posea Todos juntos Ella por ella Ella por ella posea Bante Música Adiós 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 Mire y no rompe así La cuñal con ojos ceros le po' iban a insumir A ni le voy a vivir, a ella tobeto, a ella tobeto Conviva como ya po' rea dolar un guaranté Se conviva peja eva, direi, no rompe así, direi ¡A esa isla te sigo! ¡A esa isla te sigo! ¡No hay en tete querer! ¡Ricora el malguere! ¡Oy me nere aceptan! ¡Iba y cotavisa! ¡Y presentanme la inmonte! ¡No hay asaja y sobradote! ¡Uy no su coro visa! ¡Dice que acá la Argentina manda a las mujeres! ¡Solamente mujeres! ¡Cuñal fuera, anda por ahí! ¡Reí se domina sed! ¡Muchas gracias! 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 Muchísimas gracias Que lleguen bien a sus hogares Tapenguajeponaité Que Dios y la Virgencita Azul de Cacupé Siempre los bendiga Y que siempre los proteja de todo mal Tapenguajeponaité, Penderoya Gracias, en serio de corazón Que nunca falte el pan El amor, el trabajo y por sobre todo La salud en cada uno de sus hogares Con esta linda canción nos vamos A ver muchachos De protesta escondida Te quedaste dormida Te metiste Y después me contaste Unas cuantas mentiras Te metiste Te metiste conmigo Que vivía traistido Te metiste Te metiste en la guarida De un lobo herido Te metiste en mi corazón Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sentimiento Te metiste en mi vida Te metiste en mi corazón Te metiste en mi vida Te metiste en mi corazón Te metiste en mi sueño Te metiste en mi corazón ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau! Los aplausos para David Alejandro Hoy domingo Vuelve al mediodía Para toda la familia Señoras y señores